¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes nuevamente esta tarde en Cuarto Poder que se tramita a través de las frecuencias de Radio Globo diseminadas a lo largo y ancho del país. Si usted se encuentra fuera de las fronteras patrias, recuerde que puede sintonizar radioglobohonduras.com. También estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, como Radio Globo Honduras, también en Globo TV. También nos puede sintonizar a través de la página de Cuarto Poder y también les recordamos que estamos enlazados a través del pulso.hn en Facebook para que usted pueda mantenerse en contacto con nosotros y también podamos mantener esta comunicación como todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Bueno, en la tarde ya estamos volviendo a esas épocas calientes. Bueno, aunque se prevé un frente frío para el fin de semana en gran parte del país, así que usted también prepárese con sus abrigos, también prepárese pues con lo que necesite para que no vaya a sufrir de las inclemencias del tiempo. Antes de entrar con el invitado de la tarde, les recordamos que ayer en el Congreso, con la oposición de la bancada nacionalista, los nacionalistas vuelven a denunciar que según ellos hubo madrugón, se aprobó ayer el presupuesto general de 2023 que asciende a más de 392 mil millones de lempiras. Pues fue aprobado por la bancada de Libertad y Refundación, también contó con el acompañamiento de la bancada liberal y también algunos diputados del Partido Salvador de Honduras. Yo no entiendo a este Partido Salvador de Honduras. Hablan de un partido que se consideran para ellos mismos, quizás sea soberbia, la reserva moral de la política. Pero estábamos viendo algunas imágenes ayer de algunos parlamentarios, como la doctora Figueroa, que lastimosamente pues dio la espalda y ahí por ahí aparecen unas imágenes que se divulgaron en las redes sociales, en las que aparecía chateando, mientras el resto pues de los parlamentarios estaban discutiendo este instrumento de control de gasto. A la bancada nacionalista se le puede entender, porque recuerden ustedes que lo que hicieron ellos en el pasado, entonces al fin y al cabo no pueden venir a tener la autoridad moral, porque hay que recordar qué es lo que pasó en el pasado, valga la redundancia, y nosotros no podemos olvidar o pasar por alto todo lo ocurrido. Entonces entendemos la postura de la bancada nacionalista, entendemos la postura de don Tomás Zambrano, que ahora sale diciendo de que este presupuesto de dos mil veintitrés tiene por ahí algunos lados oscuros que hablan de unas partidas confidenciales, incluso escuchábamos durante esta semana a otros parlamentarios nacionalistas quienes hablaban precisamente de que la partida cero cuatro cuarenta y nueve, que eso se llama la unidad de servicios financieros de la administración central, que sirve para honrar compromisos asumidos por el gobierno y también para el pago de algunas obligaciones y también para asumir algunas contingencias o imprevistos que pudieran surgir. Me estoy basando en el instrumento de la Secretaría de Finanzas y también en lo que consideraron algunos economistas, incluso directivos del Congreso. Pero bueno, ya en su momento vamos a discutir la cuestión del presupuesto, vamos a ver las interioridades, al final cómo va a ir cada gasto para cada Secretaría de Estado, entidad descentralizada y desconcentrada de la presidencia. Pero para no alargarme tanto en el cuento, nos acompaña a esta hora de la tarde acá en la cabina de Radio Globo el director de la administración aduanera de Honduras, Fausto Calis. Miren, antes de entrar en detalle con Fausto, que es un joven abogado, a Fausto yo por lo menos en el medio donde yo trabajaba recuerdo que lo conocí desde el movimiento estudiantil de allá de 2015, 2016, 2017, incluso recuerdo que Fausto estuvo en la clandestinidad porque en aquel momento doña Julieta Castellanos, que fungió como rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, inició un proceso de persecución y criminalización contra los estudiantes de aquella época. Claro, la misma persona que ahora salió ahí con un cronograma de lo que pasó en 2009, lo que está ocurriendo en la actualidad, pero bueno. Y con tremendo techo de vidrio. Sí, lastimosamente. ¿Cómo está abogado? Un gusto saludarlo esta tarde en Cuarto Poder. Igual, un gusto. Saludos a todo el inmenso auditorio de Radio Globo y del programa Cuarto Poder. Saludos allá al hombre en controles, que es el bueno ahí, sin él no estuviéramos aquí transmitiendo en vivo y en directo, como dicen los periodistas. Y una vez me dijeron eso de andar diciendo en vivo y en directo es incorrecto, me dicen. O decís en vivo o decís en directo. Pero eso lo aprendí de ustedes, así que ustedes son los culpables. No, es que es al bardo ahora parejo. Ya días no venía aquí al programa, no porque yo no quería, sino que no me invitaban. No, miren, nosotros... No, estoy bromeando, estoy bromeando. Nuestro propósito, sí. Estuve aquí en el programa y en Radio Globo desde mis épocas estudiantiles. Desde mis épocas estudiantiles, luego como dirigente en el Colegio de Abogados de Honduras, luego como candidato a diputado. Y ahora es la primera vez que estoy aquí en Cuarto Poder como director de la administración aduanera de Honduras, o no recuerdo si había estado antes. Pero para mí es un tremendo gusto estar en esta casa de radio, que tiene una historia dentro de la radiodifusión nacional y el programa Cuarto Poder, por supuesto. Usted tocaba varios temas importantes. Fíjese que la ex-rectora Castellanos, que ahora se dedica a cuestionar al gobierno, pero no tiene ninguna altura moral ni ética. Yo creo que hay que recordarle a ella que se religió de forma ilegal en la autónoma, llegando a convenios con Juan Orlando Hernández, el narcotraficante que ahora está siendo procesado en Estados Unidos. Y uno recuerda muy bien cuando llegó al Congreso Nacional a pedir la reelección, a pesar de que la ley orgánica lo prohibía. Luego, en toda la lucha universitaria, emitió junto al fiscal general, mandadero de ella, más de 250 requerimientos fiscales contra los estudiantes. Y de esa cantidad, dos requerimientos fueron para mí. Por defender la educación pública, por defender la máxima casa de estudios, por defender la casa del pueblo pueblo. Y ahora sale queriendo dar clases de moral y ética que claramente no se le puede dar ningún valor a ese tipo de situaciones. Así sale un montón ahora, queriendo dar clases de cómo gobernar, cuando fueron parte y co-gobernaron con una estructura corrupta, criminal y narcotraficante. Y la gente dice, ¿pero por qué lo señalan siempre eso? Oíganme, si es que ellos fueron los que nos dejaron en esta situación con el más del 70% de pobreza, ¿cómo no los vamos a señalar? Si fueron ellos los que nos dejaron con instituciones corruptas y bandaderas del crimen organizado, ¿cómo no los vamos a señalar? Si fueron ellos quienes nos dejaron con más de 12.000 centros educativos destruidos y sin ninguna reparación, ¿cómo no los vamos a señalar? Si fueron ellos los que saquearon el Seguro Social, el Sistema de Salud, caso Arca Abierta, caso Pandora, si fueron ellos los que se echaron a la masa y para que no los investigue, si fueron ellos los que han librado cartas de libertad y siguen librando cartas de libertad contra todos esos corruptos, si fueron ellos los que asesinaron a más de 30 personas después de fraudes electorales, ¿cómo no los vamos a señalar? Dígame usted, esa historia no se puede olvidar. ¿Y sabe por qué no se puede olvidar esa historia? Ajá. Porque se lo olvidamos, estamos condenados a repetirla. Y el pueblo hondureño no debe olvidar todo eso que ha pasado y ahora estamos en una etapa de reconstrucción del Estado de Derecho y de reconstrucción de esta patria que lo estamos logrando poco a poco. Bueno, para ir entrando ya en materia, Fausto, es bueno preguntar cómo se recibió la administración aduanera. Con Fausto, miren, el propósito también de invitar a altos funcionarios del actual gobierno, de la presidenta Xiomara Castro, es... No, también altos funcionarios. El propósito de invitar a altos funcionarios de la actual administración es para que ellos también hagan una rendición de cuentas de lo que han hecho durante este periodo. También en algún momento se le pueden hacer cuestionamientos dentro del marco de la libertad de expresión. Es lo natural. Es lo natural, porque... Debe de hacerse siempre ese cuestionamiento. Exactamente. Debe de hacerse, y más debe de hacerlo constantemente el pueblo. Correcto. El funcionario o la funcionaria pública que se enoje porque lo cuestionen, vaya hacia lo privado entonces. Sí. Porque en lo privado uno pasa tranquilo. Correcto. Pero al ser funcionario público, ese espectro privado ya deja de ser privado. Y pasa a ser un espectro público. Naturalmente, el cuestionamiento debe de ser objetivo. Debe de ser racional. Debe de ser responsable. No debe de ser mentiroso, como muchos lo hacen en nuestro país. Ningún funcionario se debe de enojar por ese cuestionamiento. Es más, yo invito al pueblo que constantemente esté cuestionando y auditando a sus funcionarios públicos. Correcto. Es la única forma que se adquiere el contrapeso social. Exactamente. Y hay que ser tolerante a esa crítica, maduro ante esa crítica, responsable a la hora de responder. Y también cuando toca responder fuerte ante la mentira, ante la falsedad, ante la calumnia, ante la injuria, hay que hacerlo también. Es más, desde abril lo estábamos invitando, desde abril del año pasado lo estábamos invitando. Pero mire, ya estábamos, nunca es tarde. Y como dice la canción, nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo. Bueno, es bueno preguntar, ¿cómo recibieron ustedes la administración aduanera de Honduras? ¿Por qué después? Quiero hacerle un par de interrogantes de algunas presuntas irregularidades que se cometieron en la administración pasada. Claro. Un balance de... Y ya sé del caso que me va a hablar. Y ya sé del caso que me va a hablar. Pero comencemos con ese balance. Es cierto, ya le voy a contar que está en el Ministerio Público. ¿Cómo encontramos una administración aduanera? Ajá. En principio decirle al pueblo que para nadie es desconocido que la administración aduanera de Honduras ha sido una institución de las más corruptas en nuestro país. De las más corruptas en nuestro país. Precisamente por la cantidad de millones de lempiras que se juegan en esa institución. Porque es una institución recaudadora de tributos de nuestro país. Ese es el principal indicador de la administración aduanera. Ser una institución recaudadora de tributos. Imagínense que solo el 2022 teníamos una meta de recaudación de 48 mil millones de lempiras. Recaudamos más de 50 mil millones. Superando toda expectativa y toda meta. Es una institución de seguridad nacional. Porque a través de las aduanas es donde se hace el control, la verificación, la revisión, la auditoría y la fiscalización de todos los productos que ingresan y salen del territorio nacional. Todo esto es lo que nosotros andamos puestos. Todo esto es lo que utilizamos. Un vehículo, una bicicleta. Todo esto pasa a través de una aduana. Y es ahí donde la aduana tiene que tener los controles para, en principio, cobrar esos tributos. Segundo, que esa mercancía que ingresa al territorio nacional o sale del territorio nacional, cuente con todos los requisitos, cuente con todos los certificados o licencias que emiten las autoridades correspondientes y que no vaya a suceder una situación irregular en nuestro país. Por ejemplo, si no tiene un certificado de ARSA, un determinado medicamento, y la aduana lo dejó pasar y eso terminó matando a algunas personas. ¿De quién va a ser la culpa? De la aduana que no verificó eso. Si viene algún producto con interés cuarentenario y no tiene un certificado expedido por SENAS a través de la SAG y eso lo permitió a aduanas y llegó y sucedió una catástrofe en materia de salud. Naturalmente le van a echar la culpa a aduanas. Si pasan a través de las aduanas armas y municiones ilegales y no las detiene y eso va a parar al crimen organizado, naturalmente la culpa es de aduana. Entonces, mire, no solo es una institución recaudadora de tributos, sino que es una institución de seguridad nacional que tiene que velar por la seguridad, propiamente hablando de los hondureños y hondureñas, pero además proteger la salud de ese hondureño y hondureña para que un producto cuente con todos los requisitos sanitarios y fitosanitarios que emiten las normas. Quiero detenerme en el caso de las municiones, porque usted me fue muy adelante, anda hiperactivo y miren, una cosa. Si ustedes han escuchado durante los últimos meses, han habido denuncias en las aduanas de algunas personas de que les han saqueado o algunos productos que están bajo custodia del Estado a través de la administración aduanera. Hemos escuchado denuncias de que incluso responsabilizan al director de aduanas por el desastre que se vive al momento de que se hacen saqueos en todas las aduanas del país. Pero me llama la atención una cosa que hace días se publicó en las redes sociales, por cierto usted lo publicó, a propósito de esta denuncia. Usted decía de que dentro de las aduanas o dentro de estas cajas o embalajes se encontraron municiones. ¿Cuánta cantidad de municiones se han encontrado hasta la fecha? En encomiendas específicamente. En encomiendas específicamente. Mucha gente dice que aduanas no debe revisar cajas. Claro que debe hacerlo, si somos la autoridad que nos da la atribución a la ley para revisar todo producto que ingresa a nuestro territorio nacional. Y cuando se hizo la revisión de encomiendas en el año 2022, en tres operativos encontramos más de 7 mil municiones de armas de diferente calibre. Le estoy hablando de 9 milímetros, 38, Glock, fusiles AR-15 y se encontraron más de 30 armas de fuego. Fusiles AR-15, 9 milímetros, Glock, igual que venían en encomiendas. Y una de ellas, el fusil AR-15 venía en un peluche. Yo siempre les digo, tengan cuidado el 14 de febrero. Que cuando les regalen peluche, revisen que tenga algodón y otro tipo de situaciones. Así las encontramos. Y se emitieron las alertas correspondientes y obviamente esos casos se remitieron al Ministerio Público. Escuche bien, más de 7 mil municiones. ¿Quién va a traer más de 7 mil municiones para nuestro país si no es pensando en otro tipo de interés? ¿Quién va a traer un fusil AR-15 que es un fusil de alta gama como le dicen en los términos técnicos? No es posible. Y además de eso, en encomiendas en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales se han encontrado paquetes de supuesta cocaína queriendo salir de nuestro país. En el aeropuerto Ramón Villeda Morales en encomiendas con productos lácteos se han encontrado en un paquetito de dos libras el año pasado supuesta cocaína saliendo para Estados Unidos. Entonces, dígame ante esas situaciones, ¿cómo la aduana no va a hacer la revisión? Si no las hago, ¿sabe quién va a ser el responsable? Este servidor que está aquí. Y después le toca responder ante la justicia. Y yo no quiero que me lleven como co-conspirador para Estados Unidos. No, hombre. Oígame, pero... Entonces, las aduanas tienen que ejercer ese control. Además de eso, hemos encontrado productos que las quieren traer en forma de piratería, productos violando la marca que ya tienen registradas las empresas. Hemos detenido junto a ARSA, la Agencia de Regulación Sanitaria, medicamentos vencidos desde el año 2004 que pretenden ingresar a nuestro país. ¿Quiénes han pretendido ingresar a los medicamentos? Muchas cosas que pretenden ingresar vía donación. Sea como ingrese el producto o pretende ingresar, nosotros tenemos que hacer los controles. Imagínense que esas pastillas terminen o esos frascos vencidos desde el año 2004 terminen un niño allá de La Paz, un niño allá en Tibucá, y ese niño en vez de hacer la cura fue la enfermedad o la muerte, ¿a quién van a culpar? A aduanas y a la Agencia de Regulación Sanitaria. A aduanas no puede permitir ese tipo de... Pero a mí me preocupa más lo primero, la cuestión de las municiones, porque si en 2022 en estos operativos ustedes comisaron municiones y armas, significa que esto también tiene un precedente en administraciones anteriores. ¿Han tenido ustedes alguna indagación sobre eso? Mire, es que curiosamente, en principio nunca comunicaban nada desde la aduana. Nunca comunicaban nada desde la aduana. ¿Cómo así? Segundo, a raíz de esa no comunicación, no hemos encontrado tampoco hallazgos dentro de la administración con resultados de esa naturaleza. ¿Había compadrasgo? ¿Había protección de intereses? Claramente sí. Y ya les voy a explicar cómo encontramos la administración aduanera, en todos los sentidos. En el talento humano, por ejemplo, encontramos a personal que los metieron por puro capricho político, por cumplir un capricho político. Solo porque eran del partido tal y porque me ayudó a pegar afiches y anduvo con la bandera. No sabían si esas personas tenían capacidad o no y los metieron. Yo cuando llegué les dije, aquí yo no vengo con persecución ni venganza ni nada, simple y sencillamente hagan su trabajo. Y aquel que no rinda y aquella que no rinda en su gestión por resultado se va a ir. Y así hemos estado evaluando a nuestra gente. ¿Por qué? Porque aduanas es una institución de seguridad nacional. Es una institución técnica que no puedo meter a cualquier persona así de la nada, sin que mínimamente conozca dónde va a ejercer. En el talento humano encontramos eso y además encontramos personas coludidas con los intereses de grupos empresarios corruptos. Y en ese sentido es donde la administración ha hecho hallazgos y ha puesto a la orden del Ministerio Público en el año 2022 a ocho personas denunciadas ante el Ministerio Público, personal de la administración anterior, que la encontramos con irregularidades. Y dos de esas ocho denuncias ya terminaron en requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público. Igual pusimos a la orden del Ministerio Público tres empresas defraudadoras del fisco que las tres sobrepasan los 300 millones de lempiras. Una de ellas fue una denuncia que salió aquí en Radio Globo de una empresa grande que se dedica a la importación de bebidas alcohólicas. Y por ahí se van a acordar ustedes de una famosa cerveza. De una famosa cerveza. Ese caso ya está en la Fiscalía, ya le hemos ayudado. La Fiscalía también nos ha pedido, quiero decirlo aquí, esto no lo he dicho en otros medios. Ah, dígalo. Pero yo lo mencioné cuando fui a la Fiscalía. Si hay personal de la administración a bandera involucrado, les dije, no tengan ningún temor en pedirme la información. Se han llevado hacia el Ministerio Público más de 20 acuerdos de personas que fueron nombradas en la administración anterior y la Fiscalía está en pleno proceso de investigación relacionado a todos esos casos. Yo llegué a la administración y les he dicho que no voy a proteger intereses de ningún grupo económico en particular, no voy a proteger intereses del crimen organizado, no voy a proteger intereses de empresarios corruptos, no voy a proteger intereses de ningún personal corrupto, sea de la anterior administración o sea de mi administración. Cero favoritismo. Cero favoritismo a la corrupción, cero favoritismo con los defraudadores del fisco, cero favoritismo con los actos irregulares. Y por eso esas actuaciones no solo son hechos, no solo somos palabras, somos hechos. Y ahí están todas esas denuncias que hemos presentado. Encontramos una administración a bandera debilitada en la parte de la inversión tanto de infraestructura física como infraestructura tecnológica. Es más, en la parte tecnológica nunca hubo inversión ni a mediano ni a largo plazo para, por ejemplo, digitalizar los procesos o invertir en tecnología de punta para tener sistemas de inspección no intrusiva en las aduanas del país como Rayos X, por ejemplo. Solo se equipó la aduana de Puerto Cortés desde el año 2004 y ya es un sistema desfasado. Ahora nosotros estamos preparando el proceso para lanzarlo en el primer semestre de 2022 para instalar Rayos X en la aduana del país. En las aduanas del país vamos a empezar con Puerto Cortés. Estamos también ya en la segunda etapa del proyecto de aduanas sin papeles que fue un proyecto piloto que inició con USAID y funcionó de buena forma en Puerto Cortés con 10 tablets y nosotros vamos a adquirir 50 de recursos propios y 40 que van a ser donadas y vamos a ir equipando la aduana poco a poco. Encontrábamos una gerencia administrativa y financiera que le daban servicios sin contrato. Encontré servicios que habían prestado a la administración que se contrataban vía WhatsApp como que si fuese una pulpería. Camionetas blindadas que contrataron vía WhatsApp. De eso se debe más de un millón. No lo puedo pagar porque simple y sencillamente no existe contrato. Encontré un estacionamiento que se alquilaba cerca del centro cívico gubernamental y se le pagaba para ciertos empleados y luego de ahí había otro servicio que brindaba una empresa de buses que los movía de ese estacionamiento al centro cívico y no había contrato para ninguno de los dos. Imagínense ese tipo de situaciones. Encontrábamos una hacienda que se alquilaba en Guatemala para dos personas que una iba cada 15 días. No la podían ni hacer porque era una hacienda con gradas de mármol. Se pagaban 3.500 dólares. Y escuche bien esto. Quien firmó el contrato fue un tercero y la administración fue fiadora de ese tercero. Es como que usted haga un contrato ahorita, Claude, para alquilar un bien para la aduana de Corinto y lo alquila con Doña Juana de allá y yo soy fiador suyo como administración aduanera. ¿Dónde ha visto eso usted? Y se pagaban 3.500 dólares mensuales. Y ahora hay una deuda de más de 60.000 dólares porque simple y sencillamente no se puede pagar. Esos casos los tiene que conocer el Ministerio Público. Pero usted ya lo presentaron, todos estos casos. Estamos preparando las auditorías para que en principio inicie el Tribunal Superior de Cuentas y luego el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público, porque ese es el camino, lastimosamente, que la ley otorga. Y así encontramos procesos de licitación entregados con nombre y apellido. Uno de ellos fue el proceso de licitación que se le entregó a un grupo fuerte en nuestro país que son los mismos dueños de Palmerola, que son los mismos dueños de Los Pinares. Ese contrato tuvimos que revertirlo. Eran mil millones de lempiras para el Estado. Amarrado a 13 años. ¿En qué consistía eso? Era el tema de Raíl. No, de Puerto Cortés. Y que por eso hubo roces con el gobierno. El 17 de enero se estaba adjudicando en la aduana. El 19 de enero lo estaba aprobando el Congreso Nacional. De 2022, ojo. El 19 de enero lo estaba aprobando el Congreso Nacional y el 20 de enero lo estaba sancionando el narcotraficante de Juan Orlando Hernández. O sea que no pasó entonces por las normas que ya establece la ley de contratación del Estado. Pasó, pero entregado con nombre y apellido. Iba con dedicatoria entonces. Claro, sin duda alguna. Y así encontramos muchos procesos de licitación que fueron entregados con nombre y apellido. Esas personas afortunadamente ya no están dentro de la administración habanera porque no íbamos a dejar ahí personas que estén manchadas con ese tipo de irregularidades. Y todos estos casos los estamos preparando para que los conozca el Ministerio Público. Hay otro caso, por ejemplo. Empleados dueños de agencias de viajes que le vendían paquetes a autoridades de la administración aduanera. Empleados dueños de agencias de viajes que le vendían paquetes de viajes que hacían al exterior a autoridades de la administración aduanera. con facturas chuecas, sin reportar los tributos. Estos casos tienen que conocerlos el Ministerio Público. Y mire, no es venganza, no es persecución, es simplemente transparentar esta institución y no permitir actos de corrupción porque el pueblo fue a votar en el 2021 con una esperanza. Y fue a votar para que esa vela y esa antorcha en ese túnel de oscuridad haga claridad de ese túnel. Estamos investigando todo eso. Encontramos, por ejemplo, en la parte de combustible, en la flota vehicular, facturas que las pagaba la administración aduanera de Honduras y no a nombre de la administración. Otros echaban combustible. Una universidad echó combustible y la pagó la administración aduanera. ¿Identificaron esa universidad? Claro. No lo puedo decir por respecto al debido proceso. No quiero dañar la investigación. Y ahora tenemos controles sobre toda la flota vehicular y todo el combustible que se maneja porque ha sido un desorden el que hemos encontrado. Y obviamente encontramos auxiliares de la función pública aduanera, empresas, por ejemplo, consolidadoras y desconsolidadoras de carga que venían haciendo operaciones ilegales. 36 empresas, consolidadoras y desconsolidadoras de carga, que tienen que registrarse ante la aduana como auxiliares de la función pública aduanera y realizaban operaciones sin RTN, sin solvencia fiscal, sin garantía bancaria y sin registrarse como auxiliares. Las tuvimos que inhabilitar. Y eso se ha debido a que esas empresas que traían un montón de paquetería no salgan de la aduana mientras no se legalicen ante la administración. Ahora una pregunta. ¿Y entre esas empresas están también aquellas que en algún momento hicieron intermediarias en este proceso de introducción de mercadería en la que ustedes encontraron municiones y armas de fuego? Hay relación con ellas. Hay una empresa que se dedica al envío de encomiendas a gran calado que traen 5, 10, 15 contenedores y fue en una empresa justamente de estas que encontramos las municiones y las armas de fuego. ¿Y ya abrieron líneas de investigación? Ya, mire, en todo caso, en todo caso que nosotros encontramos, lo primero que hacemos es coordinar con la DPI y con el Ministerio Público. ¿Y esa empresa es reincidente? Ayer, por ejemplo, ayer coordinamos una acción con el Ministerio Público en una empresa donde estaba usurpando la identidad y el RTN de un tercero. No tiene domicilio fiscal. Cuando lo fuimos a verificar, era un potrero. Solo había ahí una construcción y no hay nada más. El domicilio que tiene registrado. Y llegó al Ministerio Público y se fueron. Huyeron. Ayer les dieron seguimiento en horas de la tarde. Entonces, mire, la administración aduanera es una institución históricamente corrupta. Que si no se tiene valentía, carácter y transparencia y responsabilidad al frente de la misma, siguen haciendo como que si fuese un potrero. No lo vamos a permitir. Y ese anuncio se lo doy a todos los empresarios y empresarias de nuestro país. La única forma en que se garantiza que en nuestro país haya respeto y haya seguridad jurídica y que vengan a invertir extranjeros e inviertan hondureños es respetando las leyes. Y esa confianza se crea entre el sector público y privado respetando las leyes. Y yo, así le podría, mire, ese es un rosario de cosas que hemos encontrado en la administración aduanera. Así le podría hablar uno a uno y se asusta el pueblo hondureño. Y me imagino que no solo es la realidad de la administración aduanera de Honduras, es la realidad de todo el Estado. Óigame, pero a propósito de esa empresa, ¿es reincidente esa empresa o no? ¿O son varias al fin y al cabo? Es que, mire, no podemos decir que si son reincidentes o no porque en la anterior administración no encontramos nada. O sea, que encontraron en blanco. Hay muchos ahí que no hay datos, no hay ningún hallazgo. Entonces, ¿qué hacían? Simple y sencillamente se ponían de acuerdo con los funcionarios aduaneros. Se ponían de acuerdo y es por eso que yo he anunciado que se van a practicar pruebas de confianza a todo el personal. Se van a practicar pruebas patrimoniales a todo el personal. Porque no es posible que este tipo de situaciones sigan ocurriendo en nuestro país. Y yo invito al pueblo hondureño. A mí me encanta que el pueblo hondureño denuncie. Yo siempre le digo a todos los hondureños, si usted va a alguna aduana y mira un acto irregular, denuncia la línea 101 vía llamada. Denuncia a través de las redes sociales. Escríbame a mis perfiles personales como lo hacen un montón de gente a diario. Escríbame a mi WhatsApp. Yo todas esas denuncias las paso a investigación. Porque si hacemos esa confianza entre el funcionario público y el hondureño va a confiar en las instituciones, va a confiar en la administración pública. Y por eso es que le digo, no solo somos palabras, somos hechos. Y ahí están las denuncias en el Ministerio Público. Y vamos a presentar más denuncias en el Ministerio Público que están en pleno periodo de investigación. Personal aduanero que ya lo hemos identificado en algunas aduanas del país que se prestan a actos de corrupción y también empresas defraudadoras del fisco que no declaran lo que deben, que subvalúan mercancías, que ingresan mercancías ilegales, no se los vamos a permitir. Y por eso es que hemos trabajado en un fortalecimiento institucional y operativo de la administración aduanera para un proyecto que se ejecute a tres años. Un préstamo que se firmó con el BID de cincuenta millones de dólares que nos viene a fortalecer institucional y operativamente. Aquí mandan una pregunta de las redes, dicen, Fausto, ¿ya sacaste a todos los cachos de aduanas? Mire, siempre hay un cuestionamiento de la gente y por qué siguen ahí las personas. Lo más fácil para una persona es poner una firma y un save y despedir. Pero actuar de forma responsable como funcionario público no cualquiera lo hace. ¿De qué me sirve a mí hoy hacer un despido sin seguir un procedimiento si sé que un tribunal me lo va a regresar? Es ser un funcionario irresponsable. Y después de la cantidad de dinero que tiene que pagar el pueblo hondureño por un despido ilegal. ¿Qué le dije yo al inicio del programa? Cuando yo llegué a la administración les dije, trabajen. Trabajen de forma responsable, de forma transparente. Se les va a medir por gestión, por resultado a todos. Se han ido un montón de personas un montón de personas yo le podría hablar de más de 50 personas que se han ido de la administración que simple y sencillamente no rindieron. En la zona norte del país, por ejemplo, el personal que está contratado bajo regímenes especiales hemos ingresado a más de 200 personas nuevas, personas que están por contrato en regímenes especiales, compañeros y compañeras que se fajaron en esta lucha, que cuentan con la capacidad para asumir y es por eso que ve los buenos resultados. Pero miren, yo le voy a una cosa y eso, hay un señalamiento fuerte que hacen las bases del partido, que no han de tener razón porque no están despidiendo a los nacionalistas del gobierno. Yo he escuchado al igual que Fausto su tesis de que no pueden correr así por así porque entonces eso implica que las personas van a demandar intermone demandantes de los jugados del trabajo, después van a otras instancias y al final los terminan reincorporando. No así como pasaba dentro de los regímenes nacionalistas porque yo recuerdo que de un solo plumazo Miriam Guzmán se volvió una cantidad de personas en la desaparecida dirección ejecutiva de ingresos. Yo recuerdo que con Jesús Mejía mandaron de con goce, bueno, de vacaciones sin goce de sueldo por decirlo de esta manera y al final terminaron corriendo a gente. Lo mismo pasó en Ondutel y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué no comenzan a despedir entonces a gran escala? Le voy a decir algo. Si el corrupto roba, y estuvo en un puesto nosotros no debemos de seguir el mismo ejemplo. Si el nacionalista lo hizo ilegalmente y responsablemente no debe de ser base para nosotros para continuar ese mismo ejemplo. Si ellos lo hicieron que se responsabilicen ellos y que el Estado debe responsabilizarlo. O sea, venir o pretender venir con el ejemplo de que si ellos lo hicieron nosotros también lo vamos a hacer. Eso es incorrecto. Eso no es ser responsable. Porque sobre todo somos funcionarios que juramos ante una constitución respetar la misma. Lo que sí les digo a todos los funcionarios de este gobierno que tienen poder de decisión para contratar o que tenemos para contratar y despedir gente es que lo vamos de forma correcta siguiendo los procesos siguiendo lo que establece la ley. No es que no se pueda despedir. Sí, claro que se puede hacer pero siguiendo el proceso a aquella persona que no le rinde a aquella persona que es sinvergüenza a aquella persona que a propósito duerme expediente a aquella persona que hace dictámenes amañados a aquella persona que hace borradores de resoluciones amañadas simple y sencillamente iniciele un proceso y le apuesto que hay un montón. Esa ha sido mi forma de trabajar dentro de la administración aduanera y ha habido renovación de personal a nivel de gerencias a nivel de administradores de aduanas y a nivel de personal bajo esos cargos también y por eso ve usted los frutos buenos al frente de la administración porque la mayoría de administradores más de un creo que un 99% son de esta administración son personas que han actuado de forma correcta que se paran ante las ilegalidades que se paran ante los actos de corrupción que estamos en contacto constantemente precisamente cuando sucede una acción irregular y también nos ha tocado tomar determinaciones sobre personal nuestro que hemos contratado y que los hemos encontrado en acciones en algún momento por lo que usted me cuenta le quiero tomar la palabra en lo que usted me cuenta ¿ha recibido amenazas de estos ex empleados que salieron de la administración aduanera de estas personas a las que ustedes pues les han hecho investigaciones de agentes aduaneros no, no he recibido ninguna amenaza hasta el momento a pesar de tocar intereses fuertes intereses grandes y usted sabe que yo vengo de una etapa de lucha tocando intereses de la naturaleza entonces a esa altura una amenaza que me hagan créanme que no me da dolor de cabeza no me da dolor de cabeza si usted no tiene carácter si usted no tiene determinación si usted no tiene valentía para tomar una decisión sálgase de ahí entonces y aquí nos mandaron a tomar decisiones yo recuerdo incluso siempre relacionado a este tema que cuando usted fue nombrado por la presidenta Castro como el director de aduanas vi muchas personas cuestionando de ese nombramiento algunos se basaron en la ley otros dijeron que como era posible que un cipote como Fausto Calis asumiera la conducción de la administración aduanera porque ahí lo que se requiere que son personas de experiencia personas que no tengan ese perfil político que no tengan ese perfil ideológico yo escuchaba fue uno de los nombramientos más cuestionados si fue uno de los nombramientos más cuestionados y sabe que les dije yo les voy a demostrar con resultados que no es una cuestión de edad no es una cuestión de edad les voy a demostrar con resultados que no es una cuestión de la juventud y ahora lo estamos demostrando con resultados si cual es nuestro principal indicador la recaudación y la superamos en más de 1500 millones de lempiras del 2022 o sea que aduanas tiene un superal y entonces de cuanto al final de cuanto a cuanto ascendió la recaudación la meta del 2022 era 48.313 millones ajá de lempiras y hicimos más de 50.600 millones las superamos increíblemente le pongo otro ejemplo ajá subastas que se realizaron que son recursos propios para la administración los cachurecos hicieron una subasta el año 2021 y solamente recaudaron 350.000 lempiras yo realicé mi primera subasta en el mes de julio y recaudé más de 6 millones hicimos nuestra segunda subasta en el mes de diciembre 2022 y recaudamos más de 9 millones ah que son 15 millones 15 millones comparado con los 350.000 lempiras que ellos hicieron actuar con transparencia eso es actuar con transparencia y siguiendo lo que establece la ley yo cuido cada centavo de la administración adanera y por eso soy duro con el tema de los viáticos con mi gente y conmigo mismo con el tema del combustible con el tema de todo lo que se gasta porque no es mi dinero es el dinero del pueblo hondureño es el dinero que debe de caer finalmente en la reparación de una escuela en el equipamiento de los centros de salud que llegue al agro que tengamos buena infraestructura carretera por eso cuido cada centavo y por eso actúo con transparencia y siempre les digo tómenme la palabra que nunca me van a ver en un juzgado por un acto de corrupción tómenme la palabra que nunca me van a ver en un juzgado por un acto de corrupción que no se tiene esa valentía ese carácter para actuar al frente de la administración créame que además de servir de monigote y de mandadero de muchos pícaros y sinvergüenza ahí después no le tienen respeto entonces le estamos demostrando con resultados superada la meta de recaudación aduanera hoy se crea más confianza entre la administración aduanera y el hondureño y hondureña que tiene confianza que denuncia que cree que las cosas si se pueden hacer diferente y por eso hemos tenido esta idea de invertir en diferentes proyectos que nos vamos a anunciar porque el pueblo hondureño debe saber en qué hemos venido trabajando quiere que saquemos una comunicación con gusto Ronald vamos a escuchar al pueblo saquemos esta comunicación hola le escuchamos si yo le hablo de aquí de Estados Unidos y quería felicitar a su invitado me parece que es una exposición si le escuchamos le escuchamos caballero si me parece que eh personas así es que necesita el país el país necesita salir de donde está y jóvenes como él hay muchos en la administración de doña Xiomara Castro hay muchos y yo creo que con ese tipo de jóvenes trabajando en la administración pública el país va a salir adelante hay que tener fe yo vivo acá no tengo necesidad de un de de trabajo ni nada vivo en Estados Unidos en Boston Massachusetts y estoy eh me siento bien complacido en escuchar su programa es primera vez que lo escucho eh pero me parece escucho los demás programas la Globo siempre se ha caracterizado por eso pero de todos modos tengan un buena tarde gracias al invitado especial que siga haciendo su buen trabajo que es lo que reivindica a la persona gracias caballero muchas gracias por aquí me escribe vamos a que escribe por aquí Jorge Salma Ramos dice saludos Brian feliz año y saludos a Fausto un joven que ha respondido a los resultados concretos a la presidenta Xiomara Castro y por acá también nos escriben por redes dice está bonita la información pero estaría mejor si mostrar los documentos al aire de orejo resultados mire ¿a quién escribió? dice Lulú solo dice nada más ok todo está publicado en la página web de aduanas boletín por boletín mes a mes está publicado porque somos transparentes porque el pueblo debe conocer hacemos un boletín informativo mes a mes de todos nuestros resultados no es una cuestión de que yo venga aquí a decirle ni a pumpunearme el pecho compañero o compañera que nos está viendo todo está publicado y todo está publicado además de lo que hacemos en el portal de transparencia del instituto acceso a la información pública que nos otorgó el 100% y nos otorgó el diploma precisamente por esa transparencia ¿nos lo entendemos? ¿va a leer algún otro? no, mire otra cosa relacionada siempre con este tema de la tarde y yo le pregunto porque miren todos los funcionarios dentro de cualquier gobierno en primer lugar son políticos eso hay que dejarlo más que claro es lo natural vaya como ¿cómo ven ustedes la aprobación del presupuesto general de 2023 que ya anoche se efectuó en el congreso y que terminó a alta hora de la madrugada? mire es un presupuesto que tiene una inversión en el componente social bastante fuerte justamente estoy viendo aquí la imagen sí a educación se le subieron más de 6 mil millones educación a salud más de 4 mil millones o sea el presupuesto que viene y mucha gente dice ¿qué presupuesto tan alto? claro porque ahora si estamos invirtiendo lo que se debe de invertir y usted va a ver en este gobierno que inician las construcciones de nuevos hospitales solo el año pasado el fondo hondureño de inversión social reparó más de mil centros educativos más de mil centros educativos y ahí están saliendo en las redes cómo la gente denunciaba cómo estaba un centro educativo y ahora cómo lo entrega la presidenta de la república porque Xiomara sí cumple estamos viendo puentes caídos en zonas productivas y ya con la construcción otros que se iniciaron los caminos productivos que se están arreglando a nivel nacional el bono tecnológico que llegó a la gente pero sobre todo la transparencia con que está actuando este gobierno la transparencia con que está actuando este gobierno y también poniéndole mano dura a aquellas personas que al frente de la administración pública han tomado acciones que son contrarias a la función es más hoy miraba en las redes una reacción del presidente del COEG de don Mateo Gibrín que él incluso reconocía que bajó que en dos mil veintidós la percepción de corrupción bajó la percepción de corrupción en la administración de la presidenta Castro claro sin duda alguna pues sin duda alguna porque antes teníamos al frente del ejecutivo una persona involucrada en el crimen organizado en la corrupción y el narcotráfico como cree que iban a optar sus súbditos o los demás que estaban acompañándole claramente y por eso que salieron a reducir un montón de casos de corrupción yo solo les digo al pueblo tenga confianza en el gobierno de la presidenta tenga confianza en el gobierno de la presidenta naturalmente en la situación en la que encontramos el país en un año no se soluciona en un año no se soluciona y en la administración habanera particularmente tengan esa confianza de que vamos a seguir actuando con transparencia invirtiendo en diferentes proyectos a mediano y largo plazo que vamos a dejar una administración habanera de Honduras institucionalizada invertimos en proyectos como aduanas sin papeles como les mencioné automatizamos desarrollos dentro del sistema automatizado de rentas aduaneras para los regímenes especial las zonas libres las riteras y ahora ya se disminuyó la discrecionalidad del funcionario aduanero implementamos el manual de inspecciones conjuntas en Puerto Cortés y nos redujo el 45% del tiempo de despacho y ahorro anual de 9 millones de dólares a los importadores saquemos esta comunicación Ronald hola Ronald escuchamos hola buenas si le escuchamos caballero si quería hacer un comentario referente a lo que ha hablado Fausto si diga si mire yo estuve en unas mesas ahí cuando él inició y en la que cuando él entró a aduanas y ahí pues no gobernar con que cara tengan vergüenza hombre no sean sin vergüenza no sean cínicos con que cara y ellos en madrugones ¿sabe que aprobaban? pactos de impunidad ahí aprobaron pactos para protegerse los pandoros los arca abiertas los que robaron el seguro los que se aprobó anoche fue el presupuesto nacional de la república eso es lo que aprobó anoche no es ningún pacto de impunidad no es ningún madrugón y aunque sea madrugón es que ahora sí se trabaja es que ahora sí están sintiendo que en los madrugones se trabajan no ellos no ellos iban ahí solo a votar en la madrugada para que el pueblo no se dé cuenta pero para pactos de impunidad ¿hacían la cachurecada según usted? la cachurecada claramente en este congreso no se ha aprobado ningún pacto de impunidad ningún pacto y a lo que le llaman pacto de impunidad que es la amnistía es una cuestión de justicia hombre por todo por todos los acusados injustamente en el año 2009 después de un golpe de estado así que Tomás Zambrano en principio vaya respóndale a una persona ahí que denunció sobre unas vacas unas cabezas de vacas en segundo usted habla de comisionado Ramírez del Cid en segundo en segundo sin que le responda porque lo acusó en segundo lugar no tienen ninguna moral ni ética para darnos sus clases como gobernar el pueblo hondureño tiene confianza en el gobierno de la presidenta y por eso que ve usted cuando va al pueblo o cuando levanta encuestas que el pueblo cree que el presupuesto se está manejando y se manejó de forma correcta en el 2022 sabe que hay un combate a la corrupción sabe que hay transparencia y le da más del 60% de aceptación al gobierno de la presidenta a pesar de estar en un año de pleno reacomodamiento de plena reorganización de la institución yo escucho que algunos analistas dicen que este ha sido para los colaboradores de la presidenta Castro un año de aprendizaje es tan cierto eso que ha sido un aprendizaje y que ahora llegó el momento de ya comenzar a despegar claro totalmente este 2023 va a haber más resultados de los que se dieron en el 2022 porque obviamente entramos a un nuevo año con una un presupuesto que nosotros nosotros prácticamente lo armamos todas las instituciones cada quien envía ya estipulados los proyectos que va a ejecutar en este en los próximos años así que ya este año excusas no deben existir de ninguna naturaleza porque obviamente en el 2022 entramos con un presupuesto amarrado con planes operativos con podas amarrados a las instituciones a las administraciones anteriores ya este año obviamente va a ser mejor y usted va a ver o sea no es necesario que yo le venga a decir aquí y voy a volver y le voy a decir de todos los resultados tanto de la administración habanera que seguimos cumpliendo como resultados de todo el gobierno de la presidenta ahora bien ya tienen ustedes alguna estimación de cuánto recaudar en este 2023 estamos esperando ahorita que se apruebe el principio del presupuesto luego de eso hacen todos los estudios macro fiscales dentro de finanzas porque finanzas es quien nos envía la meta de recaudación finalmente entiendo que también hacen esos estudios con el Banco Central de Honduras pero si la meta de recaudación en el 2000 en el 2022 fue de 48 mil millones de de lempiras va a ser más de 48 mil los que nos van a dar para este 2023 y con seguridad le puedo decir que se va a cumplir esa meta también porque el tiempo que nos va terminando solo nos quedan 5 minutos y yo quisiera preguntar un montón de cosas lastimosamente nosotros quisiéramos acá en cuarto poder tener dos horas porque es tanta la información que tenemos que sacarle a los funcionarios algunos se los sacamos con cuchara otros con Fausto que aquí pues vienen a soltarse por completo pero quisiéramos tener dos horas para eso pero bueno ese no es el tema ¿qué lecciones le ha dejado este primer año de mandato como director de la administración aduanera? me imagino que algunas lecciones algunas enseñanzas en principio que no es una cuestión de edad que no es una cuestión de edad para demostrar resultados no es una cuestión de que sea joven o no porque nosotros lo hemos demostrado frente a la administración aduanera de Honduras y hemos dado al pueblo hondureño una respuesta con resultados más allá de lo que podamos decir a través de un medio de comunicación segundo que si no se actúa con transparencia si no se actúa con transparencia si no se tiene valentía para combatir la corrupción y los actos ilegales naturalmente ese barco continúa sin rumbo tercero que debemos de ser enérgicos cero favoritismo incluso hasta con nuestra persona de confianza que nombramos cuando cometen un acto irregular y cuarto que la globalización es un hecho y no nos podemos quedar atrás y por eso debemos de luchar por la digitalización de los procesos la modernización de los procesos y finalmente crear esa confianza entre el pueblo hondureño y la administración pública de que las cosas se pueden hacer diferentes usted que está dentro de la estructura pública a un año de gobierno de la presidenta Castro ¿cómo ha visto la administración? obviamente si yo lo digo yo le digo yo sé hay un conflicto de interés pero yo siempre le digo pregúntenle al pueblo y al preguntarle al pueblo el pueblo le dice yo creo que es un gobierno transparente y el pueblo le dice estaban en una etapa de reacomodamiento 2021 y a pesar de eso veo resultados ¿es más democrático que la administración anterior? o menos democrático claro que sí mire si usted ve un montón de protestas donde no se lanzó ni una sola bomba lacrimógena ordenada por el gobierno de la república significa que hay democracia y que hay respeto a la libertad de expresión y que hay respeto a la libre asociación y que hay respeto por el ser humano entonces esos son los resultados no es por hablar por aquí nos manda Pedro Joaquín que está escuchando dice decirle a Fausto que intervenga la aduana de Guasaule haya anormalidades donde autoridades policiales junto con personal de aduanas ahí cometen actos de corrupción ¿cuáles? menciónenos uno más allá de eso tráiganos información y con gusto y con gusto investigamos aquí no tenemos ningún temor para eso Pedro Joaquín Amador teníamos una comunicación antes de finalizar Ronald hola le escuchamos buenas tardes si le escuchamos de la motorizada y le pido disculpas por lo sucedido una vez que le dije allá en el colegio de abogados pero siempre lo admiro y siempre lo voy a apoyar porque sé que entre los nuestros y entre los jóvenes valentosos inteligentes y que dignamente está desempeñando su labor como administrador de aduanas entonces los felicito Pausto y le creemos le creemos siempre compa disculpe lo que sucedió ¿se acuerdan tal vez de mí y del abuelo? no se preocupe compañero ahí estábamos enfrente de las yukitas no se preocupe muy satisfecho con usted y me disculpo públicamente gracias compañero un abrazo un abrazo estamos siempre siempre en la lucha estamos ahí con poder popular claro siempre en la lucha muy bien bien gracias gracias caballero lo sigo escuchando lo sigo escuchando gracias muy amable 30 segundos 30 segundos es muy poco para mí sobre todo porque acostumbro a hablar bastante me doy cuenta saludos al bolondreño gracias gracias por la sintonía creo que una hora es poquito en el programa se va así pero espero que me vuelvan a invitar y con gusto volvemos yo le he llamado una vez no me contesta otra vez me contesta pero bueno no tuvo suerte gracias por la invitación gracias a cuarto poder tenga confianza en el gobierno de la presidenta tenga confianza en esta administración adanera vamos a seguir en la misma línea anticorrupción que hasta ahora lo hemos hecho vamos a seguir dando resultados vamos a seguir recaudando bien tenemos un lema en la administración que nosotros la pusimos y es sin corrupción hay buena recaudación un abrazo bueno y que le manda a decir a doña Julieta no, no tengo nada en contra de ella pero no tiene altura moral ni ética para decirnos o darnos clases de cómo gobernar bueno que responda a las más de 80 denuncias que tiene en el ministerio público bueno gracias al abogado Fausto Calis que nos invitó esta tarde en su calidad de director de la administración aduanera de Honduras hoy sí ya me quedé nos quedamos sin tiempo quisiéramos tener una hora lastimosamente no es así pero encontremos mañana a las 4 de la tarde cuídense mucho gracias